El primero se registró en horas de la mañana, como ya anticipabas, alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Olascuaga y la intersección de calle San Juan de la ciudad de Cutralcó. En esta oportunidad, por calle San Juan circulaba un vehículo a bordo o conducido por una ciudadana mayor de edad, una señora, y por el bulevar de la avenida Olascuaga circulaba en sentido oeste o oeste una menor en una bicicleta que colisiona con este vehículo que estábamos mencionando. La menor fue asistida de inmediato al hospital local en la ambulancia y no revistió ningún tipo de gravedad en cuanto a sus lesiones. La conductora del vehículo permaneció en el lugar, se quedó allí para auxiliar en primera instancia a la niña. Exactamente, la conductora al momento de la intervención policial se hallaba en el lugar, la misma fue trasladada a esta división donde se realizaron las pericias pertinentes del vehículo en cuanto a mecánica y verificación del mismo y la identificación de la ciudadana a quien se le efectuó la prueba de alcoholemia que dio negativa y una vez finalizada esta diligencia, la misma fue liberada de esta unidad. ¿El otro accidente? El otro accidente se registró alrededor de las 12.30 horas en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín. En esta oportunidad fueron dos vehículos, uno de ellos era de una empresa de taxis en la cual circulaba con un pasajero que fue asistido en principio en el hospital local pero que no revistió ningún tipo de lesiones la ciudadana que iba en calidad de pasajero. ¿Daños materiales de importancia? No, los daños materiales fueron los normales para este tipo de accidente pero que no reviste de gravedad para ninguno de los ocupantes o los conductores de los vehículos.